El saludo para todo el equipo, don Álvaro, mi abrazo como siempre para usted. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Atendiendo a la acusación infundada del compañero Nayib Chaede, de que yo supuestamente no relato lo que pasa aquí en el país y que si en Estados Unidos matan uno, yo grito de una vez, y que aquí matan cinco y yo no grito. Mira Nayib, en Estados Unidos se dieron dos casos esta semana. Voy a hablar básicamente sobre Rusia y sobre Donald Trump hoy, pero no puedo dejar pasar este detalle porque Nayib me provocó. Miren, un estudiante de la Universidad de Virginia mató a tres compañeros, jugadores de fútbol de esa universidad. Él también jugador de fútbol, mató a tres compañeros en la misma universidad, a tiros e hirió a unos cuantos más. Y en Idaho, cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho aparecieron asesinados en una casa, acuchilladas, apuñaladas. Eso está en investigación. Y yo no me he referido, Nayib, a esos dos casos porque hay tanta información en el plano internacional que yo sé que nuestra audiencia la espera cada día que olvide referirme a esos casos que a mí me preocupan muchísimo, como me preocupa todo lo que pasa aquí, porque la situación está muy complicada en la arena geopolítica internacional. Me refiero primero a lo que está ocurriendo en las últimas horas en lo que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. La OTAN fue convocada de urgencia anoche allá en Bélgica, en Bruselas. Entonces, ante la situación, quiero ser un poco muy específico con esto, de un misil o dos misiles que cayeron en territorio de Polonia y mataron allí a dos personas. Esto ocurrió mientras Rusia, que aprovechaba que estaba todo el mundo reunido en Bali, allá en Indonesia, discutiendo la situación de la guerra y condenando la guerra, Rusia desplegó un ataque masivo de misiles sobre Ucrania, incluyendo a la capital de ese país, a Kiev. Y parece ser que por un error de cálculo, uno o dos de esos misiles cayeron en territorio de Polonia. Y ya ustedes saben lo que eso significa. Si lo que dice el artículo 5 de la Carta de Constitución de la OTAN, es que si uno de los países, de los 30 países que conforman la alianza, es atacado, sea en Europa o sea en territorio de Norteamérica, porque Estados Unidos es el líder de la OTAN, el artículo 5 hay que decir que ha sido invocado en una sola ocasión, desde que la OTAN se fundó en 1949. La única ocasión fue cuando el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Es la única ocasión en que ha sido invocado el artículo 5. ¿Qué es lo que dice el artículo 5 de la Carta Constitutiva de la OTAN? Un ataque a uno es un ataque a todos. Y si atacan a Polonia, en función de ese artículo, la OTAN está supuesta a responder a ese ataque y defender en conjunto a Polonia. Eso es lo que dice ese artículo. Entonces, como cayó un misil sobre Polonia anoche y mató a dos, lo que se supone ahora es que Estados Unidos y los demás miembros de la OTAN respondan a ese ataque, del cual Polonia y del cual Ucrania responsabiliza a Rusia. Se ha dicho en las últimas horas como una noticia, Rosendo, que le quita, le da cierta calma al mundo, porque como tú dices, esto es grave, o por lo menos si se tomaba con la precisión que se había dicho, bueno, más de una gente dijo ayer, bueno, ahora sí es verdad que la Tercera Guerra Mundial empieza. En las últimas horas, y yo sé que tú vas para allá, ha habido una información que ha surgido que, vamos a decir, alivia un poco y hace creer que no va a haber una escalada tan trascendental. Y es que existe ahora la teoría, y lo ha dicho incluso el jefe de Estado polaco, de que pudiera haber sido, pudiera haber sido, un arma antiaérea ucraniana que, intentando interceptar uno de los misiles rusos, pues provocó esto. Yo no sé si es una forma, un bajadero, no sé si es una forma de quitarle también al momento alta tensión, pero que conste que ayer en la madrugada, más de un analista estaba diciendo, si esto se comprueba cierto, pero... Preparémonos para lo peor. Bueno, lo que, lo que, eh, lo que, eh, debería pasar en función de, de eso, es que... Una escalada. La escalada. Rusia negó anoche mismo el tema, y dice que esto no es más que una provocación de otros para escalar el conflicto. Dice Rusia. Ahora, como tú muy bien lo explicas, José Luis, el asunto se está tomando con mucho comedimiento, por lo que implica. Porque esto debería degenerar en un escalamiento grave de la guerra. La guerra debería, en función de esto, y el artículo 5 de la OTAN, de la Carta Constitutiva de la OTAN, la guerra debería salirse, en este momento, del territorio de Ucrania e internacionalizarse. Eso es lo que debería ocurrir. Ahora, Joe Biden anoche mismo decía, cuando lo entrevistaban allá a la prensa, en Bali, Indonesia, si se iba a salir en defensa de Polonia, Biden dijo, miren, hay que esperar el resultado de las investigaciones. Y le puedo decir algo más. Por la trayectoria del misil y lo que hemos visto, todo parecería que no se trata de un misil ruso. Pero Francia dice que hay que investigar bien. Alemania dice que hay que investigar bien. El Reino Unido dice que hay que investigar bien. Y Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pidió una exhaustiva investigación. Él dice que es esencial evitar la escalada de la guerra. La guerra no es una distracción. En otras palabras, pudo haber sido un misil ruso. Había un bombardeo sobre Ucrania y probablemente uno de esos misiles se salió de los límites e impactó sobre Polonia. Pero por eso no vamos a desatar la guerra mundial. Exactamente. Eso es lo que están diciendo. Independientemente de que el misil sea ruso y cayó sobre Polonia. Ahorita lo ponen a hablar polaco, el misil. Entonces, eso es lo que está pasando. Y en definitiva, la guerra de Ucrania concentró la atención de la reunión del G-20, de las 20 potencias, allá en Indonesia, en Bali. Y generó un documento final del cónclave condenando la guerra. Ahí hubo un elemento particular a destacar. El mismo documento explica que hubo una situación de consenso de la mayoría de los países miembros del G-20, pero que hubo algunas opiniones de otros países con otros criterios que fueron escuchados. Ahí están hablando de China, de la India. Rusia no participó. Y por supuesto, si hubiera participado, se opone al documento. Ahora, China y la India, que han estado criticando a Rusia por la guerra últimamente, incluso Xi Jinping, dentro del mismo marco de la cumbre, dijo que China se opone a que se agreda la soberanía de ningún país y criticó abiertamente a Rusia por la guerra en Ucrania. Pero en lo que se refiere a la confirmación del documento, la redacción del documento, China hizo sus observaciones, la India hizo sus observaciones, pero ninguno se opusieron a que se redactara en la forma en que se ha redactado el documento. Y el G-20 está condenando la invasión en Ucrania, lo que no quiere decir que va a cambiar el panorama ahora mismo, porque Rusia definitivamente no le hace caso a ese tipo de observaciones. Rusia no quiere, bajo ninguna circunstancia, admitir que se equivocó y que no va a ganar esa guerra. Entonces, en lo que se refiere a la situación de Polonia, debería ocurrir, debería escalar el conflicto, como hemos dicho, en función de lo que plantea el artículo 5 de la Carta Constitutiva de la OTAN, pero todo el mundo está siendo muy, muy, muy cuidadoso en ese tema, entendiendo que probablemente eso no debería de generar que la guerra escale a otros niveles. Y me voy a Estados Unidos y la decisión anunciada anoche, la esperada decisión anunciada anoche por el expresidente de ese país y el principal derrotado, aunque no era candidato, en las pasadas elecciones de medio término de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump. Finalmente, como se esperaba, él anunció anoche, esta madrugada, pasaron más, pasaron las 12 de la noche y la gente esperando y los medios esperando y ya en horas de la madrugada, después de las 12 de la noche, él apareció en un escenario especial preparado en su complejo turístico de Mar a Lago allá en Palm Beach, Florida y anunció oficialmente que va a buscar una nueva postulación por el partido republicano para las elecciones del 5 de noviembre del año 2024. ¿Cuál fue el argumento principal de él en ese anuncio que hizo anoche? Quiero devolverle a Estados Unidos la gloria, la gloria a un país en decadencia, un país invadido por millones de personas de otros lugares. Trae otra vez el tema migratorio como parte central para ensalzar a lo que queda de esa supremacía blanca que le está, que le apoya ciegamente, porque la mayoría de republicanos moderados, votantes independientes, ya no están para nada dispuestos a permitir que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Los medios anoche, miren, la cadena NBC, y déjame buscarlo aquí de un pronto, la cadena NBC publicaba cuando Trump hacía su anuncio de que aspira otra vez a la Casa Blanca, dice, titular principal de NBC a este momento, Trump, cuyas mentiras sobre las elecciones del 2020 inspiraron a una insurrección, anunció una tercera apuesta a la Casa Blanca. Ese es el titular a este momento de NBC, una de las principales cadenas noticiosas, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Donald Trump está, para mí, desde mi punto de vista, esta nueva apuesta de él no es más que una trinchera que él quiere crear para escudarse de lo que sabe que le viene, porque él sabe y Estados Unidos sabe que el Departamento de Justicia, por ejemplo, de los Estados Unidos, estaba a la espera de que pasaran las elecciones de medio término para iniciar un proceso contra el expresidente de los Estados Unidos. Tiene una serie de acusaciones y de procesos judiciales en su contra. afronta varios procesos judiciales, una investigación criminal por manipular las elecciones en Georgia, en el estado de Georgia, un caso de fraude civil contra su imperio empresarial en Nueva York, una demanda de difamación que involucra una acusación de agresión sexual, afronta también investigaciones federales sobre su papel en el ataque al Capitolio y afronta investigaciones federales sobre su manejo de material clasificado después de haber sido presidente. Todas esas acusaciones, todos esos procesos están ahora en marcha en su contra y él sabe que eso viene ahora. Todo eso viene ahora, después que ya pasó, pasaron las elecciones de medio término y nadie puede decir que iniciar un proceso de ese tipo podría de alguna manera contaminar el ambiente político que vivía Estados Unidos. Entonces, esa decisión de lanzar una nueva candidatura presidencial no es más que el afán de mantenerse en el centro de la noticia y por supuesto convertir eso en una especie de escudo para que la justicia se aguante frente a él. Porque no es lo mismo ir detrás de un tipo que se ha arrinconado por ejemplo en la Florida que ir detrás de un tipo que ya es un supuesto candidato o un aspirante a la candidatura presidencial de los Estados Unidos y ese es el tema para mí eso es una trinchera de él para defenderse de esas acusaciones. ¿Qué es lo que hay en realidad ahora mismo en el ambiente norteamericano o en el ambiente por ejemplo de los medios norteamericanos? Los medios conservadores que le apoyaron en la pasada campaña le han dicho ya que no. Yo veía anoche un reporte de los principales analistas políticos conservadores de los Estados Unidos Fox News Wall Street Journal New York Post y todo coincide en que Trump lo único que tiene que hacer es quitarse del medio y en que el pobre desempeño del partido republicano en las pasadas elecciones de medio término fue su culpa y que él tiene que dejar el paso libre. Rupert Mordoch el dueño de esos medios conservadores de los principales medios conservadores que se convirtieron en su plataforma de propaganda en los pasados procesos le acaba de decir mira no te lances otra vez porque no te voy a apoyar y si tú eres el candidato yo podría incluso apoyar a un candidato del partido demócrata no te vamos a apoyar nuevamente y por supuesto en el partido republicano han emergido ya figuras que se vislumbran con las mayores posibilidades y que podrían definir en corto tiempo a quien prefieren los republicanos para que los representen su boleta en el 2024 Ron DeSantis el gobernador de la Florida emerge en estos momentos como la gran figura en el partido republicano y yo creo que si Trump compite con él definitivamente va a perder la gran figura la gran figura Gracias por ver el video.